Y nuevamente establecemos contacto con nuestro compañero Jorge Colmenares en Norte de Santander, quien nos entrega más detalles sobre la presunta presencia de focos de malaria y rabia en caninos y felinos en zona de frontera. Jorge, adelante. Hola, de nuevo los saludos. Pues hoy el director del Instituto de Salud de Norte de Santander salió a desmentir por nerviosismo en algunos sectores de la comunidad generados por un anuncio del ministerio que, tras la detección de casos de malaria en Venezuela, cerca de la línea fronteriza con Cúcuta, pues habría el riesgo de que penetrara nuestro país por la capital norte santandereana. Hoy el director de salud dijo que no. Los permanentes controles de la Autoridad en Salud Pública han desmentido casos de malaria, cuya primera sospecha es muerte de primates en el Catatumbo. No hemos tenido muerte de monos, hemos estado vigilantes, estamos haciendo tratamiento de los pacientes que llegan de otros lugares con esta patología. Acá en Norte de Santander se ha venido haciendo un trabajo conjunto donde se ha estado mirando de cómo se atacan todos estos eventos. Y también en las últimas horas se han presentado casos de rabia humana transmitida por mordedura de perros en poblaciones cercanas a la línea fronteriza con Norte de Santander. También el director de salud y algunos diputados han generado expresión de asombro por estas informaciones que no afectan en ningún motivo a nuestra ciudad. Casos de rabia humana por mordedura de perros se han detectado sobre territorio venezolano. En Colombia ha estado relativamente controlada, al menos en lo que a este departamento se refiere, y en áreas como la área metropolitana, pues uno casi que era impensable. Norte de Santander hizo un barrido en toda la frontera, en los 10 municipios de frontera el año pasado, donde vacunamos el 95% de los perros y gatos. Lo que sí confirma el director de salud es que se han presentado en Venezuela pocos de enfermedades emergentes como difteria, como sarampión, entre otras. ¿Por qué? Porque allá realmente no se está vacunando. Regresamos al estudio, que tengan una feliz tarde. GANALDRO.COM